¿Qué estás leyendo? Dostoyevsky. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot. Hoy les traigo una de las mejores series de la rata monopólica, Gárgolas. Un grupo de gárgolas de la época medieval que por culpa de un hechizo quedaron convertidas en piedra por mil años, despertando en el futurista 1995. Tendrán que hacerle frente a humanos malvados bajo el mando de su estoico líder, Goliath. Su única conexión con el mundo humano será a través de una intrépida detective, Elisa Massa, o Abril O'Neill para Los Panas. Muchas estarán pensando que es otra copia culera de las Hortugas Ninjas, sobre todo los más jovencitos. Bueno, puede ser que sí se hayan inspirado un poquito en ellas, sin embargo, aunque no lo crean, a quien realmente quería derrotar esta serie era a Batman, la serie animada noventera. De hecho, Gárgolas fue cancelada por no haber destronado a Batman noventero, a pesar de haber tenido relativo éxito. Pero ¿cómo osan desafiarlo? ¡Él es Batman! Habiendo dicho esto, ¿las gárgolas realmente merecen surcar los cielos como la leyenda que son? ¿O merecen permanecer convertidas en piedra por ser ZZZ? Bueno, pues quédense para averiguarlo, y comencemos de una vez con este resumen bien gótico. Nuestra historia inicia en la época medieval. Las gárgolas tenían un pacto con los reyes del castillo. Los humanos protegerían el castillo de día, y las gárgolas lo protegerían de noche. Estas eran perfectas para el trabajo, ya que apenas salía el cara de gallo, se convertían en piedra, quedando completamente vulnerables. Pero a cambio, cuando despertaban de su siesta de belleza por las noches, se recuperaban de cualquier herida que tuviesen automáticamente. ¡Pero qué buen skill! Pasaron los años, y nuevas generaciones de reyes y reinas tomaron el trono. Hasta que llegó el día en que gobernó una reina a la cual las gárgolas le generaban ansiedad. Por lo que era cuestión de tiempo para que fuesen traicionadas. Uno de los que no estaban de acuerdo con la reina, era el capitán de su ejército, quien era muy leal a las gárgolas, por considerarlas fieles compañeros de combate. Aliados de innumerables batallas. Sobre todo con sus más fieros enemigos, los vikingos, los cuales estaban al mando de Hakon, o el Evil Asterix para los panas. El capitán sabe que es cuestión de tiempo para que la reina traicione a sus camaradas aladas. Por lo cual hace un pacto con Hakon, proponiéndole que le permitirá tomar el castillo, siempre y cuando deje con vida a las gárgolas. Hakon acepta, pero cuando estaban ocupando el castillo, Hakon decide traicionar al traicionero capitán. ¡Ah! Destruyendo cobardemente a todas las gárgolas, mientras seguían siendo de piedrita. Así nada se interpondría en su conquista. Las únicas gárgolas que sobrevivieron fueron las gárgolas estrellas de la serie, como no, y unos cuantos huevitos de gárgola que estaban bien ocultos en el castillo, por el poder del guión. Hakon captura a la reina y a Magus, el mago del reino, por si su nombre no lo dejaba en claro. Goliat regresa al castillo y ve a toda su gente hecha areñita. No se sentía muy bien, señor Goliat, pero el peor dolor de todos fue que ya no podría ver a su amada gárgola démona. Ahora ya saben de dónde salieron los huevitos. Lo único que queda en Goliat es una era insaciable, yendo directo con sus camaradas a desintegrar a los vikingos. Hakon no se esperaba esto y se lleva a la reina para filetearla. Magus, al ver esto, en vez de pedirle ayuda a las gárgolas para que vayan a rescatar a la reina o vengarse, por último, decide echarle la culpa a ellos, lanzándoles un hechizo para que se convirtieran en piedra por toda la eternidad. ¿Pero qué? Goliat llega y ve a un Hakon desafiante, pero a un capitán muy arrepentido por no haber protegido a sus amigos gárgolas. Ambos terminan cayendo por el acantilado, mientras Goliat salva a la reina. Este gesto de amabilidad le abre los ojos a la reina sobre las gárgolas, considerándolas ahora sus aliadas. Esta promete que cuidará de los huevos, mudándose a otro castillo, lejos de los vikingos, mientras Goliat entra en el sueño eterno junto a sus camaradas. La única manera de romper el hechizo petrificador eterno es hacer que el castillo se alce por sobre las nubes. Requerimiento que se cumpliría mil años después, cuando David Sanatos, un cochinamente millonario magnate, comprara el castillo Wyvern y con la ayuda del viejito de App, lo instalara en la cima de su rascacielos. Sanatos conocía cómo romper el hechizo gracias a que había recuperado el libro de magia de Magus, el Grimorio. Este quería a las gárgolas como agentes personales para sus cochinos planes, como robar información confidencial de otras empresas. Aunque este engaña a las gárgolas diciendo que él no es el malo, sino que esa información se la habían robado a él. Mmm, como las gárgolas están cegadas por el dulce aroma del agradecimiento, le hacen caso, sobre todo cuando a Goliat le devuelven a su peor es nada, Demona, quien ya había huido del castillo antes del ataque vikingo. ¿Cómo sobrevivió todo este tiempo sin el hechizo de Magus? Pues ya lo veremos más adelante. Las gárgolas se tragan hasta ahora que el Millones es un chico bueno, hasta que aparece la gran detective Elisa Massa, quien les revela de qué calaña es en realidad Sanatos. El muchacho malvado se da cuenta que ha sido puesto en evidencia fabricando un reemplazo a las gárgolas, las Meca Gárgolas. ¿Cómo pasamos de la época medieval a Mecas? Esto se va a poner o muy bueno o muy malo. La única que no fue sospechosamente reemplazada es Demona. ¡Uy, traidora! Durante el ataque de las Meca Gárgolas, Demona le revela a su amado que ella también era parte del plan para eliminar a los humanos del castillo durante la época medieval. Aliándose también secretamente con el capitán y el vikingo. Ahora nuevamente estaba de traidora, ayudando a Sanatos para alcanzar el mismo propósito. Eliminar a todos y cada uno de los humanos de la Tierra para crear un mundo solo para gárgolas. ¿Se aún dudan del nivel de maldad de esta muchacha? ¡Miren! ¡Hizo llorar a Goliat! ¡Hermano! ¡A Goliat! Ante esta traición, Goliat hace una pose muy dramática. ¡Ay, ay, ay, ay! Y justo cuando iba a dejar caer a Sanatos, Elisa le dice que no lo haga si no será tan malo como él. ¡Qué aburrido! Bueno, igual no pueden aplanar al malulo de la serie aún en su primer arco. Por lo que se va a la cárcel y todo el resto de la primera temporada mandará a sus secuaces a intentar eliminar a las gárgolas. Como por ejemplo, a un grupo de Thundercats conformados por Yena, Jackal, Lobo, Dingo y su líder, Fox. Fox posteriormente se convertiría en la noviecita de Sanatos. Otro personaje contratado por Sanatos relevante para la trama es Macbeth. Un cazador especializado en gárgolas, quien al parecer trae un malestar muy personal contra ellas. Sobre todo con Demonad. Si hasta ahora se han preguntado por qué, si Sanatos es tan listillo, ¿por qué simplemente no muere a las gárgolas mientras son piedrita de noche? Ya que las muy tontitas siguen en el castillo Wyvern, a pesar de saber que corren peligro. Sería fácil destruirlas durante el día. Cierto, pero sería una lástima. Bueno, ahí está su justificación. Perfecta, sin agujeros. Como los escritores se dieron cuenta que debían tapar ese agujero antes de que se transformara en un forado, Elisa invita a las gárgolas a vivir en la torre del reloj ubicada en su agencia de policía, donde estarán completamente seguros. Las gárgolas deciden partir llevándose junto con ellos al Grimorio. Al mismo tiempo que Sanatos sale de la cárcel luego de seis meses, preparándose para su contraataque. Utilizando su nuevo equipo de meca gárgolas, incluyéndolo a él en su traje de gárgola Buster. Así es, se nos volvió Iron Man, la misma barba de candado y nivel de pedantería. Coincidencia, yo no lo creo. Elisa decide investigar a Sanatos para que por fin lo metan a la cárcel permanentemente, pidiéndole ayuda a su hermano piloto, Derek, para espiarlo en su helicóptero. Dándose cuenta de esto, el sagaz Sanatos persuade a Derek para que se convierta en su piloto y guarda espaldas personal, donde le pagará mucho, mucho más. No hay nada que el dinero no pueda pagar. Para todo lo demás, usa MasterCard. ¡Oh, oh, oh! Se la bailó bien sabroso. Esta decisión hace que los hermanos se peleen, hasta que llega el buen Goliat a dar pena, diciendo que debería llevarse bien, porque él perdió a todos sus demás hermanitos en el pasado. Chemi y Mare, la manipulación emocional, funciona. Y los hermanitos se reconcilian. Hablando de hermanos, aparece Coldstone, el hermano de Goliat, quien regresa a la vida como Cyborg por Sanatos, para asegurarse que la gárgola esta vez estuviese completamente bajo su control, gracias a la fusión de la tecnología de su compañía y la magia de Demona, junto a su poder de manipulación, diciéndole a Coldstone que su nueva horrenda forma es culpa de su hermanito Goliat, quien los abandonó durante el ataque vikingo. Coldstone lucha contra cinismo todo el episodio, lo que realmente siente por sus hermanos, versus la manipulación cibernética mágica que hacen de sus recuerdos. Cuando ya tenía a Goliat, todo derrotado y ahogado, le da el flashback de remordimiento y rescata a su hermano. Al ver que ya no le sirve, Demona le da un cochino tiro traicionero, cayendo al agua de nuevo. Esta vez Goliat no puede devolverle la mano a su hermano, con Coldstone desapareciendo en lo más profundo del mar. Luego de reflexionar lo acontecido, Goliat y compañía deciden que ahora su castillo será toda la ciudad de Manhattan, por lo que protegerá a todos sus habitantes como hermanos, sin importar si son gárgolas o humanos. Con este bello mensaje de unidad termina la primera temporada. ¡Sí, mi madre! Y comienza la segunda con un nuevo supervillano, un científico loco, el Dr. Anton Cevarius, quien está capturando a pobre gente desvalida para sus desquiciados experimentos, manipulándolos genéticamente para convertirlos en furros. Cevarius era otro de los lacayos de Xanatos, a quien le había encargado este tipo de trabajitos, pero no de esta manera, amenazándolo que cerrará el laboratorio, dejándolo de patrocinar. Cevarius, al escuchar esto, intenta inyectarlo con ADN furro, pero Derek lo protege, así que el furrizado es él. Elisa jura venganza, mientras que al final se descubre que el funesto científico siempre estuvo compinchado con Cevarius, e hizo todo esto para escapar de cualquier culpa e ir a furra. Demona se ha robado un espejo mágico, el cual sirve para invocar poderosos hechiceros, en este caso, el pícaro Puck, quien es muy mágico y todo, pero no puede contra las cadenas de Andrómeda, ya que es débil contra el hierro. Es por esto que los Pokémon tipo Hada son débiles al tipo Acero, ya que son considerados criaturas mágicas. Ahora puedes dormir en paz. Este le concede un deseo a Demona, el cual es convertir a todos los humanos en gárgolas, incluyendo a Elisa, con Goliath empezando a notar sus encantos, iniciando la telenovela entre los dos. El hechizo de Puck tenía un efecto secundario, todas las gárgolas comienzan a convertirse en humanos, incluyendo a Goliath y sus amigos. Así es, Goliath siempre fue Shrek. A propósito, ¿sabían que la voz de Elisa es la misma voz de Fiona? ¿Coincidencia? Yo, no lo creo. Nunca me di cuenta de lo bella que eres. ¿Acaso pensabas que era fea? Pues será. Elisa ahora debe proteger a las debiluchas gárgolas de la malvada Demona, consiguiendo derrotarla y liberar a Puck. A cambio, el elfo deshace el hechizo y antes de abandonar este mundo de Moguls, le concede a Demona su deseo. En lugar de convertirse en piedra de día, se transformaría en una humana. Al final del episodio, Goliath está a punto de confesarle a Elisa que la ama, pero la muchacha lo detiene, respondiéndole que por ahora es también así. Pero no se preocupen, si quieren más telenovela, aquí viene la de Xanatos. Como regalo de compromiso, el muchacho le regala a Fox, el ojo de Odín, una ostentosa joya. Sin saberlo, esta tenía una maldición, convirtiendo a su amore en una mujer lobita. Xanatos se ve impotente y desesperado, pidiéndole ayuda a su viejo recontra archienemigo, Goliath. Mírenlo, al poderoso villano, con la cola entre las patas, arrastrándose, humillándose, todo para salvar a su amor. Pero qué bonito. Goliath lo rechaza en primera instancia, porque está muy ocupado en su cita de Halloween con Elisa, haciendo cosplay de la bella y la bestia. ¡Ja, qué buena referencia! Xanatos le vuelve a chuplicar, rogándole que le ayude, ya que él sabe que se siente perder a su amada. El enamorado Goliath termina accediendo, salvando a Fox, devolviéndole su amada a Xanatos, quien ahora está con el alma en paz. Este le comenta a Goliath, de una manera medio en broma, medio en serio, que ya conoce su debilidad, a lo que el romántico Goliath le responde, que sólo él podría ver al amor como una debilidad, y que si hasta una persona como Xanatos, se podía enamorar, había esperanza para este mundo. ¡Pero qué lindo habla este co... El siguiente arco de nuestra historia, se denomina Ciudad de Piedra, y se divide en dos historias, que nos llevarán al presente y al pasado, constantemente. En la historia del presente, Demona lanza un hechizo a la ciudad, otra vez, pero esta vez lo hace solita, convirtiendo a toda la gente en piedra. En la historia del pasado, vemos cómo Demona se convirtió en la malvada, que es en la actualidad. Luego de que Goliath y compañía, cayeran bajo el hechizo de Magus, Demona pasó su vida, protegiendo a los huevos de Gárgola, que quedaron. En uno de sus muchos viajes, se hizo amiga de Macbeth, así es, el mismísimo cazador, convirtiéndose en compañeros de batalla, por décadas. Tan uña y mugre eran, que cuando Demona estaba toda viejita y pensionada, Macbeth decide sacrificarse. Tres hechiceras conceden su deseo de rejuvenecer a Demona, a cambio de parte de la juventud de Macbeth. Pero como buen hechizo en esta serie, aquel conjuro tenía efectos secundarios, en letras muy pequeñas. Dos puntos. Primero, Macbeth y Demona se volverían en inmortales. Segundo, ambos sentirán el mismo dolor que el otro sufra. Tercero, ninguno podrá perecer, excepto por la mano del otro. Y si uno de los dos pierde la vida, el otro lo seguirá. Rayos, un poco larga la letra chica. Como buen contrato. Ja, chiste pa' los viejitos. Su amistad y glorias en combate, llegan a tal punto, que Macbeth se convirtió en rey, nombrando a Demona como su mano derecha, consejera real. Todo era miel sobre hojuelas, hasta que el tiempo, ocasiona que la amistad empiece a resquebrajarse, hasta que llega un punto que Demona piensa, que Macbeth la traicionará, tal como ocurrió en el pasado. Esto corroe aún más la relación, llevándola al punto de no retorno, donde ambos se convertirían en enemigos, por toda la eternidad. Literalmente, ya que ambos son inmortales, y solo ellos pueden eliminarse, el uno al otro. Volvemos al presente, y las gárgolas descubren, que la manera de eliminar, el hechizo de Demona, es llenar, el cielo de fuego. Para esto, se alían con Zanatos, para preparar a sus mega gárgolas, con propulsores de fuego, que incendiarán el firmamento. Demona decide enviar un virus informático, a las gárgolas, para que éstas estallen, antes de terminar, su cometido. Justo llega Macbeth, a cumplir su destino, diciendo que ya no le importa perecer, si ella, lo acompaña al infierno. Empezando el combate, más masoquista que he visto en mi vida, porque con cada golpe que asestan, el otro siente lo mismo, por culpa del hechizo. Al mismo tiempo, que estos eneamiguis eternos, pelean, Koliath y Zanatos, intentan detener a las gárgolas, de que estallen, pero para esto necesitarán, el password, que introdujo Demona, para controlarlas. Aquí entran de nuevo, las tres hechiceras, quienes para detener la pelea, se introducen a la mente de ambos, mostrándonos, una escena de introspección, para los dos eneamiguis, diciendo básicamente, que la venganza nunca es buena, seca el alma y lava la ropa, aburrido. Macbeth, está cansado de esto, así que se va, a Mimir, mientras que Demona, revela la contraseña, entre lágrimas, la cual era, ALONE, o ALON, es decir, sola, en inglés, pero que triste, con esta, muy muy deprimente contraseña, nuestros héroes, logran realizar, el ritual de contrahechizo, y devuelven a la ciudad, a su estado normal, con Goliath y Sanatos, despidiéndose como aliados, esta vez, amigos, o enemigos. Llega un viejo conocido de Goliath, un caballero en armadura, emocionado de ver, a su viejo amigo, pero la gárgola, no lo recuerda, a quien no le ha ocurrido, ese momento incómodo, que hará el buen Goliath, decirle, quien te conoce, aparecido, o será el tonto, y actuará como si lo conociera, pues, es la opción A, el caballero se revela como Tom, él era un pequeñín, cuando atacaron los vikingos, y por eso, no lo recuerda, obviamente, como quería que se acordara de él, la misión de su vida, había sido proteger, a los huevos de las gárgolas, los cuales habían esclusionado, y sus retoños, ahora, ya estaban bastante creciditos, estos, ahora residían, en la isla de Avalon, un lugar que se encuentra en la tierra, pero en un plano, mágico diferente, otros de sus habitantes, era el mismísimo Magus, ahora más viejito, y los hijos, de Goliath y Demona, Ángel, y Gabriel, un día en la tierra, equivale, solo, a una hora en Avalon, es debido a esto, que Magus, Tom, Ángela, y Gabriel, siguen sin volverse, en polvito, un nuevo villano, se alza sobre las sombras de Avalon, el archimago, pero que nombre más genérico, un poderoso mago, maestro de Magus, el otro nombre genérico, quien había sido desterrado, en la época medieval, por ser, muy malvado, estaba en busca, de tres ítems, que lo harían invencible, el grimorio, el libro de hechizos, de las gárgolas, el ojo de Odín, del capítulo, de la alodita, por último, el talismán del fénix, un amuleto, que le permite viajar, en el tiempo, entre ambas épocas, medieval, y presente, estos ítems, los había conseguido, gracias a Macbeth, y Demona, quienes habían sido controlados, por él, en un complicadísimo plan, el archimago, viajará al pasado, a encontrarse, consigo mismo, literalmente, para obtener, más poder, además de comerse, el grimorio, para que nadie, se lo quitara, pero que es esto, lamentablemente, esto no le sirve de nada, ya que Goliath, le arrebata, los otros dos ítems, descubriendo, que si los tres, no están en su posesión, a la vez, les será imposible, controlar sus poderes, esto hace, que el propio grimorio, se lo coma de vuelta, no entiendo, esta serie, y sus hechizos, pero lo importante, es, que luego de cumplir, la mine quest, el equipo tiene, una nueva misión, regresar a Manhattan, sin saber, que al salir de Avalon, y atravesar, su niebla mágica, esta, no los llevaría, a donde quieren estar, a Manhattan, sino donde, necesitan estar, para cumplir, con su destino, es así, que en los siguientes episodios, el barco, será desviado, mágicamente, literalmente, hacia distintos destinos, y países, donde encontrarán, más gárgolas, dispersas, por el mundo, como el mismísimo, Homero Simpson, Furro, yo soy Leo, y ella es una, eso te ha refrescado, la memoria, con esto, Goliat, se da cuenta, de que no estaba, tan solito, como él pensaba, cuando terminan, con sus viajes, Yoto, el barquito, los devuelve, a la isla de Avalon, otra vez, la historia, va en círculos, literalmente, pero descubren, que se ha desbloqueado, una nueva, main quest, en la isla, ya que han aparecido, los verdaderos, dioses de Avalon, Oberon, un poderoso, pero justo rey, y Titania, una poderosa, pero noble reina, Oberon, quiere desterrar, a todos los nuevos, habitantes de Avalon, sin embargo, la reina, le propone a Oberon, que para ser justos, mejor, resuelvan sus diferencias, en un du 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 du, duelo, para esto, si el team Gargola, quiere quedarse, deberá ganárselo, derrotando a Oberon, mientras sus poderes, son reducidos, en un 90%, para ser la batalla, más, justa, a pesar, de esta reducción, en stats, Goliat y compañía, sabían que no tenían, oportunidad, la única manera, de hacerlo, es recurrir, de nuevo, a las debilidades, Pokémon, usando ahora, el hierro, para construir, una campana, así es, era el mismísimo, Brawn Song, quien con su ataque, psíquico, logra vencer, al debilitado, Oberon, teniéndola al filo, de su espada, para filetearlo, pero como ya supondrán, le perdonaron la vida, al ver este aburrido, pero noble gesto, Oberon, decide dejar, a sus antiguos, habitantes en paz, mientras él, solo ocupará, su viejo, y lujoso castillo, sin embargo, esto no quiere decir, que se ha vuelto, bueno completamente, no, 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 ya que en el siguiente arco argumental, conocido como la, reunión, Sanatos y Fox, han estado, en una deliciosa campaña, para concebir, a su primogénito, campaña, que acaba, exitosamente, dando como resultado, a su bendición, Alexander Sanatos, en ese momento, llega Oberon, y Titania, a robarle al querubín, diciendo que él, es un ser mágico, por lo cual, debe ser criado, y entrenado, en la isla de Avalon, Fox dice, ¿cómo puede ser esto posible? no estamos, en la rosa de Guadalupe, y porque son, cochinamente millonarios, pero no cochinamente, mágicos, es aquí, cuando Titania, hace una pausa, y revela, que Fox, es su hija, ya empezamos, con la telenovela, obviamente, tanto Sanatos, como Fox, no desean, que se les vaya, la bendición, así que harán, todo lo que está, en su poder, para detenerlos, sobre todo, a Oberon, que como siempre, es el más, empecinado, en que respeten, su autoridad, sin embargo, esta vez, ya no se contendría, liberando todo su poder, de Ultraman, creciendo más allá, de un edificio, al mismo tiempo, que lanza, un nuevo hechizo, sobre la ciudad, poniendo a mimir, a sus habitantes, pobres ciudadanos, de Manhattan, ya es tercera vez, deben estar, con la ansiedad, todo el día, esperando el próximo conjuro, que los aquejará, Sanatos, va nuevamente con Goliath, a chuplicarle ayuda, al final, Goliath accede, nuevamente, ante la infalible, manipulación, emocional, cuando los desesperados, padres, le dicen, que le ayuden a salvar, a su bendición, ya que él sabe, lo que significa, ser padre, hablando de escenas, recicladas, nuestros héroes, vuelven a detener a Oberon, esta vez, usando un gancho de hierro, así es, le pidieron prestado, el hook shoot, a Zelda, chupándole toda la fuerza, vital a Oberon, aunque la estocada final, no vendría de parte, de las gárgolas, sino que, de la misma Fox, quien ha conseguido, despertar, sus poderes, al ver este nuevo giro de tuercas, Titania decide, dejar la crianza de Alexander, a cargo de su hija, ya que Fox, ahora, era una criatura mágica, y no un asqueroso mogul, dejando también, como entrenador personal, a su hijo, Puck, quien solo tendría poderes, cuando estuviese, entrenando, o protegiendo, a la bendición, porque los requerimientos, de los hechizos, de esta serie, siempre tienen que ser, tan, rebuscados, Zanatos, le comenta a Goliath, que recordará, este favor, y que algún día, se lo devolverá, con esta última conversación, Alexander, cierra su arco de personaje, y se convierte, en, Bonachon, Goliath tenía razón, el amor cambia, a las personas, por lo que su fe, en la humanidad, había sido, restaurada, bueno, con Zanatos, fuera del juego, como malo, la serie necesitaba, a un nuevo malhechor, o malhechores, aquí entran, los cazadores, una dinastía, encargada, de cazar gárgolas, desde tiempos, inmemoriales, uno de los descendientes, de esta dinastía, en los tiempos modernos, perece, ante Demona, con sus retoños, mirando, desde cerca, los cuales, jurarían venganza, y se convertirían, en cazadores, en su edad, adulta, justo para el último, arco argumental, de la segunda temporada, la luna del, cazador, Jason, Robin y John, son la nueva generación, de cazadores, que buscan venganza, contra las gárgolas, articulando un plan malvado, para destruirlas, desde adentro, Jason se inscribe, en la academia de policía, para ser el nuevo compañero de Lisa, para obtener información, confidencial, y privilegiada, sobre las gárgolas, sin embargo, el cochino amor, se interpuso, se interpuso en sus planes, acercándose cada vez más, a Elisa, hasta que esta, lo invita al departamento, le resultó, al muchacho, mientras un destrozado, Goliat, está a punto de presenciar, una cochinada, a través de la ventana, aunque, en último momento, Elisa le confiesa, que hay otra persona, que le interesa, así que Jason, como todo un caballero, se retira, caminando, como vaquero, con el corazón hinchado, de amor, hacia su casita, aunque Goliat, no pudo escuchar, esto último, así que sigue, todo heridito, Robin, se infiltra, como la mano derecha, de Demona, forma humana, quien ahora, es una poderosa, empresaria, quedando como la cazadora, más cercana, para vengar, a su padre, por último, John se hace pasar, como un periodista, entrevistando a Sanatos, e intentar sacarle, toda la información posible, con respecto, a las gárgolas, su primer ataque, como equipo de cazadores, inicia, contra el clan de Goliat, dejando herida, de gravedad, a Angela, lo que empieza, a hinchar un poco, la vena de venganza, de Goliat, aquí empieza, el primer quiebre, entre los hermanos, John está de acuerdo, en acabar con Demona, la responsable directa, del fin de su padre, pero no está de acuerdo, con acabar con todas las gárgolas, ya que piensa, que al igual que con los humanos, pueden existir, buenos y malos, el más hater, de todos los hermanos, es Jason, quien increba a John, diciendo, que acabará, con cada una de ellas, hasta que no quede, ninguna, lo mismo pensaba Demona, pero al revés, queriendo eliminar, a todos los humanos, hasta que no quede, ni uno, para esto, con la ayuda, del profesor, se varios, ha preparado, un super jugo, que eliminará, a toda la población, excepto, a las gárgolas, quienes serán protegidas, por una pequeña, estatuita, de gárgola, no pregunten, son monos, los cazadores, intentan, un segundo ataque, secuestrando, a las gárgolas, incluyendo a Demona, pero vuelven a fracasar, así que están, todos picados, viajando directo, a la torre del reloj, a destrozarla, esto hace, que no solo expongan, la existencia, de las gárgolas, al mundo, sino que al mismo tiempo, las dejan, como criminales, ya que son culpadas, de destruir, la estación, de policía, Koliath, ahora si que va, furiótico, por su venganza, encontrándose con Jason, arriba de una represa, o no, un escenario, con agua, y cascadas, me pregunto, que podría, maíz sal, durante su combate, Jason y Elisa, caen hasta el fondo, de la cascada, presumiblemente, yéndose, al patio, de los callados, esto hace, inclusive, al pacífico John, odiar, a todas las gárgolas, con remordimiento, ya que si el hubiese, eliminado a las gárgolas, como Jason le ordenó, esto nunca hubiese, ocurrido, nunca hubiese, perdido a su hermanito, por otro lado, Goliath, jura que mañana, los cazadores, verán, su última luna, en venganza, por la aniquilación, de su amada, se nos puso bélico, el duelo final, entre gárgolas, y cazadores, se lleva a cabo, en una catedral, guarida secreta, donde démona, planeaba, liberar, el jugo aniquilador, de humano, cuando la batalla, estaba en su cúspide, de rabia y venganza, aparecen, John y elisa, bien sequitos, después de haber, sobrevivido juntos, con el cazador, completamente arrepentido, diciendo que las gárgolas, no son sus enemigos, y que la venganza, es un juego de tontos, ambos clanes, se unen, para detener a démona, de liberar, el apocalipsis, sobre la ciudad, destruyendo, la estatuita, de la gárgola, así que si démona, libera el juguito, todos perecerán, tanto gárgolas, como humanos, arruinando, el plan de démona, para siempre, luego de detener, a la muchacha, y que todos, fuesen amiquis, Sanatos, por fin, le devuelve, el castillo, a las gárgolas, cumpliendo su promesa, de devolverle el favor, a Goliath, para cerrar, con broche de oro, ambos tortolitos, por fin se juran amor, con un tierno beso, dejando tieso, de felicidad, a Goliath, así termina, de manera perfecta, esta serie, ¿Entonces por qué, aún queda otra temporada? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Está pasando otra vez! Aquí viene la temporada extra, después de un final perfecto, para sacar más dinero, y que al final, termina siendo tan mala, que la serie, se va cancelada, terminando de todas formas, pero en vez de terminar, de manera gold, termina de manera, ZZZZ, la última temporada, se compone de tres episodios, y de esos, sólo el primer y último, sirven para la historia, no lo digo yo, lo dice su mismo autor, según Wikipedia, en este epílogo, más que historia, un grupo de anti gárgolas, conocida como los demoledores, se encarga de desprestigiar, a las gárgolas, lo más que pueden, pero todo les malezal, en el último episodio, por culpa de su odio injustificado, ponen en peligro, a un tren de pasajeros, el cual las gárgolas, terminan salvando, con este acto heroico, las gárgolas, por fin son reconocidas, como los héroes de la ciudad, con un muy soso final, donde todos miran, el atardecer, que aburrido, fin, mejor quedémonos, con el final anterior, está mucho mejor, pero que buena telenovela, si te ha gustado este video, me encantaría, que me dejases, un me gusta, y me sigas con campanita, y todo, para que sepas, cuando suba el siguiente video, sígueme en redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado, sobre todo en el tweet, donde vemos monos, muy cochinos, para el YouTube, muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido, adiós, y me despido,